bien este es un videíto sobre un lote publicado digamos de verano muy cómodo y con el sombrero ideal vas a ver que algunas cosas las puedes comprar por separado esto es una remera bros un cuello levantado esta es una timberland y después bueno esas australianas y un short que está en perfecto estado vamos a reanudamos sobre todo diciéndote acuérdate arroba emantero me puedes ubicar acá tenés el indiana lo que es esto el indiana está muy bueno es un color arena combinado con así no y ahora te muestro la bros y la timberla que seguramente lo voy a publicar y la puedes encontrar en arroba emantero o arroba emantero o co allá tenés el short y hasta la bros la luz no es muy buena la australiana de la otras tantos de la otras y bueno hasta la timberla esta es la que te digo la australiana no están re enteras acá está la bros bárbara y la timberla es un naranja arroba emantero si esto está re entero no tienen uso es más que todo digamos a la blanca tiene esta manchita que es de tierra no la pude sacar yo tampoco no no me preocupé mucho en la bala no esa particularmente bueno la tienda ramera la tienda esta m es un yo que sé es un l grande todos son más o menos entre m y l vas a verlos los talles y bueno esto es un y sexo tanto para hombre como para mujer creo que ahora los los vídeos estén mucho mejores acuérdate arroba emantero chen mirá 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 lo que es esta mirá lo que es esta remera voy a publicar un lote no este un notecito para que puedas acceder a todo junto pero bueno si quieres comprar por separado o venirme a visitar a al showroom en bulogne partido de san isidro fijate en mi reputación el mercado libre suscríbete y tocar la campanita para qué para que cuando suba vídeos a youtube te enteres mirá mirá lo que es esta aparte la tela te das cuenta cuando es buena